¡Oh, JK! ¡Muy feliz de veros! ¿Señor Goodal es mesa de siempre? ¿No hambre? Muéstranos los tanques. ¡Oh, seguro, seguro! ¡Miren! ¡Todo fresco! Muéstranos los tanques del almacén. ¡Lo siento! ¡No hablo español! ¡Volver luego, ¿sí? Deja el español salpicado para los turistas, Goodal. ¡Ey! ¿Por qué me patean las pelotas, eh? No tienes pelotas. ¡Uy, qué susto! Parece que vienes de feo turno. Y con Boba aquí, claramente se está violando la norma 32. Vender sin licencia productos alimenticios... ...alienígenas. ¡Es un pescado terrestre! ¡Muy tradicional en China! ¡Si me arrestan, será un crimen racial! ¡Lo sería si fueras chino! ¡Cabamos! ¡Tengo larvas que alimentar! ¿Para quién es la vulva espinosa? Para nadie. ¿Para quién es? ¡La tengo por si acaso! ¿Por si acaso qué? ¡No lo sé! ¡Para quien sea! ¡De acuerdo! ¡Te lo ganaste! Él y yo tenemos varios conflictos en nuestra relación, pero no deberías sufrir por eso. Gracias, Jota. Si no quieres que te den un coletazo, necesitas respetar nuestro convenio. Los humanos comen peces de la tierra. Verdaderos peces. En nombre de mis patéticos e inútiles hijos, quédense. Concédanme el honorable privilegio de servirles fideos favoritos. Nadie quiere tus asquerosos fideos. Eres basura, Wu. Camarón con repollo. Nos quedaremos un rato. Eso fue cruel. Lo que le hiciste a Wu allá atrás. Arrancarle el mandil de esa forma fue irrespetuoso. Jugaba un juego con mi papá. ¿Qué pedirías como última comida? Hay cosas peores que esto. Ok. Pues yo jugaba un juego con mi papá llamado atrapar. Solo que yo lanzaba la pelota, le pegaba al muro y él no estaba ahí. No critiques a tu padre. No lo estoy criticando. Es solo que no lo conocí. No está bien. Claro que no. Todo niño necesita a su padre. La mesa uno no ha ordenado nada. La mesa tres acaba de beber su cuarta taza de salsa de ganso. K, la nave que se estrelló esta mañana fue robada de... La prisión lunar. Boris el animal. ¿Cómo lo sabes? Siempre le ha gustado la vulva espinosa. Un momento, jefa. Hay una situación. Sí, ya cerró. Yo me encargo del cloropod, tú del tarantabi y del hidroniano. Me encargo del de la cocina y te veré afuera. Este es un momento muy confuso en mi vida. Baja la cabeza y cállate. No. 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 ¡Ah! 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 ¡Hola, Cap! Llegas tarde. Boris el animal. ¡Soy solo, Boris! No has cambiado mucho. Veo que el brazo que desintegré sigue desintegrado. Sí, mi brazo. Recordamos ese momento. Cada día. Durante 40 años. Eso no es vivir plenamente. Pero te prometo que viviré más años que tú. Pero, Solitario, ya que eres el único Boglodita que queda. Eso ya lo veremos. Pero antes, quiero tener el placer de asesinarte. Oye, Cap. ¿Dónde estabas? Pescando. ¡No! 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 No lo sabes, Cap. Pero ya estás muerto. ¿Estás bien? ¿Me permiten su atención, por favor? Aquí. Gracias. ¿Recuerdan cuando su hijo ganó esa bolsa con un pez dorado en la feria de la escuela y no querían esa cosa asquerosa en la casa? Así que le dijeron a su hijo que huyó, pero en realidad lo echaron al inodoro. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Ven de lo que hablo? No le mientan a sus hijos. Me estoy haciendo algo viejo para esto. Imagino cómo te sientes. Boris el animal. Ponerlo en prisión todo ese tiempo fue el peor error en mi vida. ¿Por qué? ¿Era inocente? Debi matarlo. Bueno, atrapémoslo. No. No. Olvídalo. No te pagan lo suficiente. Somos compañeros. Nos pagan lo mismo. No tienen que ver contigo. Por favor, no te metas. En primer lugar, bájale a los graves de tu voz. Y en segundo, mientras el espinoso siga en la ciudad, me incumbe. O olvidarás de inmediato a Boris o mi reporte reflejará que tu conducta es inapropiada. Tal vez mi reporte también refleje basura acá. Queda suspendido dos semanas. Púdrete. Cuatro semanas. ¿Y si renuncio? Hay cosas que no necesitas saber. Eso no fue lo que dijiste cuando me reclutaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!